Es pronto para decirlo pero hay indicios Una mochila llena de libros, facturas de un colegio En la nevera, carabatos y juguetes por el suelo Ropa de talla pequeña, una casa de muñecas Bicicleta con ruedines y un dentífrico de fresa Creo que tenemos un hijo, creo que tenemos un hijo Mira bien, creo que tenemos un hijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video